Hola, bienvenido a Carlos Achabai y sus novelas. Hola, ¿cómo estás? Muy mejor el balance de la casa de los famosos para ti. Excelente, ¿ya votamos por Karen o no? No, no, súper bien. Se hizo la tarea, que era lo importante. Lo que yo quería que la gente viera en esa semana es que Karen es un ser muy lindo, muy maravilloso. Quizás de pronto al principio no la mostraban así, pero de cierta manera, cuando empiezas a conocerla, pues te ves, te das cuenta del ser tan bonito que es ella. Entonces, siento que se hizo la tarea y al final estuvo una nota. Bueno, cuéntame, ¿qué sigue después para ti esto de la casa de los famosos? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no, ahorita súper enfocado con mi marca de ropa, para que ustedes vayan, la siguen y me compren, obviamente. ¿Y ropa de qué? Es ropa casual para salir, para las mujeres y para los hombres. Ah, espectacular. ¿Pero tú que eres diseñador o simplemente pones tu estilo? No, nada, yo solamente pongo mi estilo. Siento que tengo un estilo vacío. Y soy muy creativo. Yo soy el que hace los diseños, el que consigue la tela, todo. Bueno, ¿con quién seguís hablando de la casa afuera? No, con todos los papillentes, obviamente. Por ahí tenemos un viaje planeado. Entonces, para que estén súper pendientes a San Andrés. Tenemos un yate ya y, bueno, también nos vamos a ir para Panamá. ¿Y las casas con Sandra quedaron bien? Sí, no, Sandra, de vez en cuando nos saludamos. Pues, no sé yo, la relación y es normal. Pero Sandra es un ser muy bonito y, nada, de vez en cuando nos saludamos. ¿Participarías en otro reality como Masterchef? Bueno, yo estuve en un desafío antes de la Casa de los Famosos. Me gustan mucho los retos, me gusta retarme a mí mismo, me gustan mucho los desafíos. Y otro reality como la Casa de los Famosos también estaría. En realidad me gustó mucho el formato. Siento que es muy duro mentalmente, pero me gustó bastante. Masterchef me gusta cocinar, no lavar los platos. Pero sí, estaría en otro reality. ¿Qué piensas que por la 8 pueda estar en la Casa de los Famosos México? ¿Qué estuvo contando eso? Ah, no, obvio, súper bacano. Me gustaría verlo por allá también. Por la 8 me cae súper, súper, súper bien. De verdad que sí, no tengo ningún problema con él. Su forma de ser es muy bacana, me hace reír mucho. Quizás no compartíamos algunas cosas, pero de resto, bendiciones para él. Bueno, y tal, ¿de pronto te gustaría ser actor o presentador en la televisión o no? Bueno, yo cuando era niño quería ser actor. Yo decía que para besarme a las niñas. Pero ahorita pues que soy súper grande, sí he hecho algunos casting para algunas novelas, pero pues me he pasado porque no tengo, digamos, como nunca he estudiado. Pero sí me gustaría estar en alguna novela o en alguna película. Sería bacano. Bueno, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un saludo súper especial para Carlos Ochoa y sus novelas. Yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Carlos Ochoa y sus novelas.